En esta te ponen los pisos que son P1, P1, P2, P2 En lo demás también Creo que sí, creo P1, P2, 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 P3 P2, P3, P2, P2, P3, P7, P3, P5 ¡Fuera! ¡Faltan una por cubrir, eh! ¿Sí? Voy, voy, voy ¿Dónde? Ahí me dio Ah, vale Mira, aquí tenemos una entrada muy cerca Y un piso aquí ¡Uy, qué buena! ¡Uy! Me he puesto cepos, se cago en la puta Ya ha entrado por ahí, Omar, por donde me decías tú antes ¿Por dónde? Por esa ¿Y esta gente? ¿En la puerta? ¿Qué? ¡Le he dado en la cabeza, tío! ¿Y ya está aquí? Ya, congelada ya Toma Se la quedó a Granada ¿Qué dices, tío? Si No lo he visto siquiera, tío No sé Ah, vale Ven a otras ventanas Vale, vale Vale Que buena ¡Qué buena, Javi! ¡Venga, hombre! ¡Hijos de puta! ¡Uy, es rey! ¡Mira el 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 rey! ¡Eh, eh! ¿Quién me ha reventado? ¡Guau! ¡Mira el rey! ¡No digo que no había nadie por aquí! ¿Qué ha sido verdad? ¿El techo? Joder ¡No sé, yo lo veo abajo! ¡No digo que lo que ha pasado aquí! ¡Hostia! ¡Hostia! Te he cerrado a ti yo ¡Cago en Dios! ¡Hostia! Acercarte he matado tu bomba, tío ¡Cago en Dios! ¡Hostia! De película ¡Hostia! 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 Yo me quedé hasta callado y ya no sabía ni que decir, tío ¡Hostia! 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 Esto no me da por culo. Esto no me da por culo. Que no podía.